¡A ver la palma! ¡Un reggae! 6 de la mañana en Cuba 7 de la mañana en Montevideo Uruguay 12 del mediodía en Tilatapé, Paraguay ¡Ahí va! Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta la cerveza, pero con cruz Me gusta marihuana y no sé tú Ya tengo una plantita en Paisandú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Me gusta la cerveza, pero con cruz Me gusta la cerveza, pero con cruz Me gusta la cerveza, pero con cruz Era un pedazo bigotudo, me contento aquí yo Reggae 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 Por bailar un chamamime con su fe Le dije que era bien gaucho Y que allí no te vendrá Pero vino una barrancha Y no me dejó recular Tenía un alambre en el pico Sobre el ojo y la mejilla Otra aguja en la costilla Y un arco llené en los hijos Le dije que ya no me explico Por bailar un chamamime con su reggae Solitos Que viene sale Por bailar un chamamime con su reggae Aprovechando lo oscuro Me besó sin darme tregua Me enganché como un pescado Con el piercing de su lengua Pasaba más indorgido Ya me la llevé pasando Pero cuando despertó Dijo si Llamaba Pancho Reggae 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 Arriba, arriba Por bailar un chamamime con su reggae 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 ¡Chau!